Todas las épocas en la historia han tenido sus estupideces acerca de lo que es trabajo y lo que no lo es. Nuestra época es la más estúpida de todas. Usamos tecnología digital para reforzar los mismos sesgos extractivos y automatizadores del industrialismo, pero ahora lo hacemos con esteroides digitales. Una de las cosas más extraordinarias que ha emergido con la pandemia de coronavirus es que nos ha mostrado que nuestra vida laboral no mejora nuestra vida. Al contrario, reprime a la persona que querríamos ser. En el momento en el que nos encontramos con el cambio climático, la automatización y el envejecimiento de la sociedad, nos hemos visto obligados a replantearnos nuestro sistema de valores. Pocos dicen en su lecho de muerte, ojalá hubiera pasado más tiempo en la oficina. Durante 150 años, los economistas han soñado con la idea de que llegaríamos a ser tan productivos que trabajaríamos 10 o 15 horas a la semana para adquirir lo que necesitamos para vivir bien. Pero no ha sido así. Si nos remontamos a nuestro pasado de cazadores-recolectores, descubrimos que entonces trabajábamos dos horas, tres horas al día, y ni siquiera era trabajo. Hacíamos cosas durante dos o tres horas al día que nos permitían sobrevivir y que formaban parte de nuestra vida cultural. Probablemente nos encantaban y disfrutábamos cazando y recolectando. Después de todo es lo que hace la gente cuando tiene tiempo libre y dinero. Los ricos van a cazar y a recolectar. El 5 de noviembre del año 1217, dos cartas constitucionales fueron selladas en San Pablo por el rey, que tenía 10 años. Una era la carta magna y la otra la carta del bosque. La carta del bosque fue la primera carta medioambiental. La primera carta que reconocía el derecho de todos a la subsistencia y a acceder a las materias primas que les permitieran trabajar. Y fue una legislación muy subversiva. Decía, estos derechos serán para siempre. La idea de que las personas no pudieran acceder a los recursos que necesitaban para vivir y prosperar era impensable en aquel momento y en cualquier parte del mundo. Eso cambió cuando se violó el derecho a la vivienda. La carta del bosque fue sistemáticamente quebrantada por lo que ahora conocemos como cercamiento, que se prolongó durante varios siglos para arrebatar a la gente las tierras en las que tradicionalmente habían habitado. Sus tierras fueron cercadas y privatizadas por las élites adineradas porque no estaban dispuestos a abandonar sus cultivos de subsistencia para trabajar por un salario mínimo en las tierras de otro. No tenía sentido. Preferían seguir llevando su propio estilo de vida. Por primera vez en la historia, la gente no tenía acceso a los medios que necesitaba para sobrevivir. La única forma de hacerlo era vendiendo sus cuerpos, su trabajo, a cambio de un salario. El trabajo en sí mismo, el empleo, es algo bastante reciente. Los seres humanos solían crear cosas que intercambiaban y vendían. Cuando dejaron de canjearlas porque se volvió complicado, apareció el dinero de mercado, que era casi como fichas de póker que se emitían por la mañana y podían caducar al final del día, pero que les permitía intercambiar productos. A medida que el pueblo se enriquecía, la aristocracia relativamente se empobrecía. Así que ilegalizaron el comercio y establecieron lo que llamaron cédula del monopolio, que significaba que sólo estaba permitido hacer negocios en determinado sector si tenías autorización real. De ese modo, un zapatero que fabricaba zapatos y los vendía en el mercado, ahora tenía que trabajar como empleado de la compañía real de zapatos de su majestad y viajar o irse a vivir a la ciudad. Así, en lugar de vender el producto que había creado, vendía a su tiempo. En realidad, esa fue la primera vez desde la esclavitud en la que contrataron a trabajadores para construir la torre del reloj en la ciudad medieval. Fue entonces cuando nació el empleo. Y bueno, cuatro, cinco o seis siglos después, pensamos en tener un trabajo y trabajar para alguna empresa como la forma de obtener ingresos. Yo había trabajado en pubs, cafés y restaurantes. No era algo que me gustara especialmente. Así que pensé en hacerme comadrona. Eso me motivaba. Me formaría y después cuidaría de las mamás y de los bebés. Mi primer trabajo fue en la sección de cardiología y enseguida empecé a hacer turnos de doce horas. Entrábamos a las siete de la mañana y trabajábamos hasta las nueve. Yo tenía doce pacientes a mi cargo. Era mucho trabajo, aunque tenía ayuda. No me ocupaba sola de todos. Pero el trabajo de una enfermera cualificada es de gran responsabilidad. Recuerdo el caso de un hombre joven que empeoraba poco a poco. Nosotras teníamos que cuidarle y explicar a los familiares que no estaba bien y ellos escuchaban, pero él no se recuperaba. Yo creo que el trabajo de enfermera agota. Todo tiene un límite y cuando llega ese momento tienes que pedir ayuda. Lamentablemente, el hombre sufrió un paro cardíaco y entonces solo estábamos los dos en el mundo. Es muy, muy duro. Esa fue la primera vez que tuve que dar malas noticias. Nunca olvidaré cuando su esposa entró en la habitación con sus hijos y tuve que decirles que había muerto. Ninguno de mis amigos tiene esa responsabilidad. Aquello me cambió la vida. Inevitablemente, empiezas a dudar de ti misma y te preguntas, ¿aún soy capaz de hacer este trabajo? Todo empezó en la Inglaterra del siglo XVII con los puritanos. Fueron ellos quienes inventaron la ética del trabajo. No les preocupaba especialmente la producción o la acumulación de riqueza como un fin en sí mismo, sino la salvación. ¿Trabajas sin descanso de una manera disciplinada para realizar la voluntad de Dios en la Tierra? Eso significaba que tenías que elegir una ocupación especializada y dedicarle toda tu vida. Y sobre todo, no perder nunca ni un minuto de tu tiempo. Si te sorprendían parado un momento y de repente sufrías un ataque al corazón o en ese instante te caía un rayo, el hecho de que no estuvieras trabajando mucho era una señal de que la fe te había abandonado. Y lo que entonces te esperaba era la condenación eterna. Bueno, era como un sueño. Era la época de dinastía y Dallas. Yo veía los aviones aterrizando en el aeropuerto de Manchester y pensaba, me voy a Estados Unidos. Subí a un avión y me mudé a Estados Unidos para aprenderlo todo sobre los negocios. Allí todo es más grande, mejor. Ganar más, más y más. En Estados Unidos, todo el mundo dice, oye, esa persona tiene una ética de trabajo increíble. Y eso básicamente se traduce en que trabaja todas las horas que Dios manda y en que no tiene vida personal fuera del trabajo. Los fines de semana, yo estaba allí trabajando sola. Sencillamente no tenía vida. Trabajaba todo el tiempo. Descubres que es como si la sociedad te aplaudiera desde las bandas. Nadie te dice, oye, ¿sabes lo que estás haciendo? ¿Por qué estás tomando estas decisiones? Cuando apareció el capitalismo industrial, se produjo un cambio total de modelo. Cada vez más personas se vieron obligadas a depender exclusivamente del trabajo asalariado. El proceso del cercamiento les arrebató sus tierras y a menudo tuvieron que alejarse físicamente de ellas ya que fueron llevados a los suburbios de las áreas urbanas emergentes. se volvieron dependientes del trabajo asalariado. Y eso se convirtió en un modelo en el que la relación laboral estándar significaba que las personas fichaban al entrar y al salir en bloques de tiempo. El principal cambio que se produce cuando pasas de una economía en la que generas valor a una economía en la que vendes tu tiempo es que los seres humanos comienzan a ser considerados por su valor de utilidad. Yo era gerente de estrategia de un gran banco minorista y corporativo. Podía llegar a la oficina a las siete o siete y media y salía alrededor de las siete y media a ocho. Las jornadas de doce horas eran la norma. La respuesta empresarial era muy negativa y eso afectaba a mi autoestima a pesar de que pensaba que hacía un buen trabajo. Y básicamente eso hizo que me volviera más y más paranoico y tuviera más estrés y ansiedad hasta que un día me senté en mi escritorio y perdí la vista. Todo ocurrió en el mismo momento, el final del feudalismo. Además del monopolio autorizado, se creó la moneda central. Los monarcas decretaron que quien usara otra cosa que no fuera ese dinero, moriría. Y eso es lo que hacían, los mataban. Hubo guerras por eso. Cuando alguien quería hacer una transacción, tenía que pedir un préstamo con intereses en la moneda autorizada. Y eso significaba que devolvías más dinero del que habías pedido prestado. Pero ¿de dónde salía ese dinero extra? Del crecimiento económico. Eso funcionó bien para las potencias coloniales porque podían ir a África, a América, coger esclavos, apoderarse de sus cosas y seguir creciendo. Y así seguimos creciendo. Hablo de Occidente, justo hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, hasta que todas las colonias comenzaron a independizarse. Y cuando se independizaron, tuvimos que buscar otra forma de seguir creciendo. Y lo hicimos mediante el consumismo. Teníamos la televisión que avivaba el deseo de consumir de la gente. Y de ese modo pudimos construir más fábricas y dar empleo a más personas. Y mientras tuviéramos suficientes vertederos para tirar la basura que estábamos adquiriendo, la gente podía seguir comprando. Así que en Occidente se entró en esa espiral consumista en la que todo el mundo quería tener más cosas. Pero en ese periodo de tiempo increíblemente breve, entre la década de 1940 y la actualidad, nos hemos transformado en seres completamente diferentes, con un conjunto de aspiraciones totalmente nuevo, que supuestamente deberían llenar un vacío en nuestras vidas. El vacío que dejó la desaparición de la comunidad, el alejamiento de la naturaleza, el olvido de nosotros mismos, la alienación de nosotros mismos. Esta alienación, en parte, se origina en nuestra visión consumista del mundo. El consumismo es la ideología invisible que rodea y define nuestras vidas. Es la sopa de plástico en la que nadamos, porque nadamos en ella aunque no la veamos. No la reconocemos como una ideología. No somos conscientes de que es una ideología construida. Por supuesto, la publicidad solamente es un eslabón de la cadena, pero es una parte esencial de ella, sin la cual nada más puede suceder en esa cadena causal. y lo que hace la publicidad es actuar como catalizador de una economía que extrae recursos de un agujero del suelo en un extremo del mundo. Los transporta a varios miles de kilómetros, los lleva a las personas que los usarán durante unas horas, unos minutos o unos segundos y luego los tira a un agujero en este otro lado del mundo. Básicamente así es como funciona la economía y no podría ser de otra manera sin la publicidad. Arrojando toda esa basura electrónica inútil, todo ese plástico y ese metal de nuestras vidas, en ese gran abismo que se abre en nuestras vidas, estamos destruyendo nuestro propio sistema de soporte vital, la integridad completa del planeta que nos da la vida y que nos permite sobrevivir. Y así, lo que comenzó como un proyecto para vender más cosas ha terminado convirtiéndose en un proyecto para destruir a la humanidad y a las demás especies con las que compartimos el planeta. Abrí los ojos y seguía viendo doble, pero esta vez era el ojo derecho el que no podía enfocar. Era como si estuviera a punto de perder el conocimiento. Fui al hospital y me dijeron esto lo ha causado el estrés y deberías poner una solución porque solo puede ir a peor y ya es bastante grave. Yo pensé vale, ¿y si hablo con mi jefe y le digo oye, en realidad yo no soy así? Lo que más me impresionó fue que en lugar de ser receptivos y comprender cómo había llegado a esa situación tan grave, su respuesta fue bueno, no queremos en nuestro equipo a nadie que no desee estar aquí o que pensemos que no es capaz de hacer el trabajo. el estrés el estrés es un concepto moderno. A finales del siglo XIX y principios del XX el diagnóstico que estaba de moda era la llamada neurastenia, también conocida como agotamiento nervioso o falta de energía nerviosa. Existían tratamientos realmente estrafalarios, como conectar electrodos al paciente para recargar sus nervios, lo que también se llamaba cura de reposo. El término moderno no apareció hasta la década de 1980. La expresión estoy estresado no entro en nuestro lenguaje hasta principios de los 80, lo cual es interesante porque fue entonces cuando comenzaron las políticas económicas neoliberales de Margaret Thatcher y Ronald Reagan. Es un buen retrato de nuestra economía capitalista moderna y como individuos tenemos que aprender a adaptarnos a ella. También es muy curioso que en las empresas los directores ejecutivos de repente empezaran a interesarse por la atención plena, una tradición que nació pero que muy lejos de las oficinas de Occidente. Ayudamos a empresas de todo tipo y tamaño ofreciendo terapia a sus empleados. Purina, nuestra compañía de alimentos para mascotas de Nestlé es un ejemplo de nuestra estrategia en el trabajo. Hemos visto que es beneficioso tener perros en el lugar de trabajo y si has tenido un mal día se notan los beneficios. Somos especialistas en formación en salud mental en el puesto de trabajo. Nuestro bienestar es una responsabilidad individual pero los empresarios pueden hacer algo para mejorar el bienestar de sus empleados. Deberíamos preguntarnos ¿por qué se ha convertido en una palabra de moda en el mundo empresarial? Y yo creo que este es un ejemplo más de cómo la cultura del bienestar en el trabajo ha llegado a sustituir a las luchas colectivas, las luchas sindicales. A nuestros jefes les interesa convencernos de que nuestros problemas laborales se pueden resolver con terapia individual. El tiempo es dinero esa frase que tantas veces repetimos a comienzos del siglo XXI en realidad la pronunció Benjamin Franklin hace 250 años en el amanecer de la era industrial. La idea es que cuanto más rápido eres más dinero puedes ganar. Primero conquistó los lugares de trabajo y producción pero con el tiempo ha impregnado todo lo que hacemos. y así hemos terminado intentando hacer más en menos tiempo y en cada momento del día. En el lugar de trabajo o en casa con nuestros hijos cuando se supone que deberíamos jugar cada momento es una carrera contra el reloj. Muy bien, ¿tenéis más preguntas? ¿Algún otro plan para el día? El trabajo se apoderó por completo de mi vida. Trabajas de 7 a 9, haces turnos mixtos de días y de noches, de mañanas y de noches y vuelves a casa el domingo por la mañana. Duermes dos o tres horas, lo suficiente para pasar el día. Metes a los niños en la cama y luego desapareces. Y después vuelves al trabajo el lunes. Terminas acostumbrándote a los turnos. El mundo de la enfermería ha sido siempre así. Y cuando recibes tu sueldo piensas que debería haber algo más por la cantidad de horas que has hecho y por tu entrega. Algunas limpiadoras con contratos de los llamados de cero horas tienen un trabajo durante el día y otro por la noche. Esta cultura del exceso de trabajo y del agotamiento laboral no existe solo en una empresa, en un sector. se ha convertido en la norma. En Estados Unidos todos los vecinos tienen un cortacésped. Todo el mundo tiene una quitanieves. Todo el mundo tiene su propio coche. Al principio parecía buena idea porque la gente trabajaba y ganaba dinero y así podía comprar cosas a otras personas. Pero lo que ha conseguido esa especie de frenesí consumista ha sido llevarnos a todos a estar esencialmente insatisfechos porque en realidad ninguna compra puede procurar al consumidor esa satisfacción interior. Decidí crear mi propia empresa, mi propia marca de complementos de moda. Nunca me paré a pensar por qué estaba haciendo lo que hacía. Yo me sentía obligada a trabajar cada vez más, más y más. La gente se refiere a ello como adicción al trabajo. ¿Pero sabe realmente cómo es esa experiencia? Yo no podía parar. No me daba cuenta de que me estaba destruyendo a mí misma porque estaba enfermando. Nunca me recuperé. Hacíamos una presentación en la Semana de la Moda de Londres y mi cuerpo sencillamente se detuvo. se rindió, dijo basta. Me enviaron al hospital Charing Cross y mientras estaba tumbada en la camilla comprendí que ese comportamiento compulsivo me había llevado hasta allí y que tenía que cambiarlo. ahora vivimos en un mundo en el que incluso cuando salimos del trabajo nos llevamos con nosotros ese apetito voraz de hacer más y más. Salimos de trabajar y de repente estamos en Amazon comprando cosas y consumiendo. Sentimos que tenemos que ser cada vez más productivos en nuestro tiempo libre y consumir más y eso nos encierra en el círculo vicioso de trabajar, ganar dinero, gastar. Trabajar, ganar dinero, gastar. Damos vueltas y vueltas como en una tóxica rueda de hámster. Si tienes que revisar tu correo electrónico para responder a los clientes o hacer lo que tu jefe quiere que hagas, estupendo. Pero vuelves a casa y escribes más correos electrónicos. Así que estamos trabajando todo el tiempo. Trabajamos en el trabajo y trabajamos en vez de jugar y de vivir y eso conduce a la locura. El tiempo libre bajo el capitalismo no es algo que realmente seamos capaces de usar. A menudo hacemos un trabajo simplemente para obtener ingresos, un trabajo que puede ser alienante, agotador y al llegar a casa no nos queda energía y hay mucho que hacer, dar de comer a los niños, acostarlos, hacer la compra. El trabajo tiene ese efecto colonizador sobre nuestro tiempo libre. Lo interesante es que a pesar de que avanzamos en la era digital seguimos utilizando ese modelo de control extractivo de la era industrial. Y aunque la gente decía que la digitalización cambiaría el capitalismo y la economía y actuaba como si fuera una especie de revolución no es así. Es un movimiento reaccionario en el que usamos la tecnología digital para reforzar el mismo tipo de sesgos extractivos y automatizadores del industrialismo. Solo que ahora lo hacemos con esteroides digitales. Ahora he vuelto a vivir en casa de mis padres con mi madre. Supongo que volver a estar en la misma situación que cuando tenía 18 años puede considerarse un gran retroceso porque creo que mucha gente envidiaría lo que yo ganaba. Hoy voy a la oficina de empleo para firmar la prestación por desempleo. El dinero ahora es un problema mayor de lo que a mí me gustaría. He pasado gran parte de mi carrera analizando el mundo laboral y la paradoja es que la mayoría de ese tiempo lo dedico a estudiar cómo nos afectan los aspectos negativos del empleo como el estrés laboral, la inseguridad laboral y el acoso laboral y a menudo la salud mental de las personas sin trabajo es peor que la de la mayoría de la gente que lo tiene. Aún es un estigma a pesar de que sabemos que el desempleo no lo causan los individuos vagos. Puede estar causado por los banqueros con sus restricciones crediticias, etc. pero solo es un aspecto de lo que hace que el paro sea una experiencia tan negativa que afecte tanto a la salud mental. La gente echa de menos esa rutina y compartir objetivos con otras personas. Hay muchos estudios que así lo demuestran. Yo creo que es de sentido común que el desempleo resulte una experiencia deprimente para la mayoría de la gente. Te priva de un salario y vivimos en una sociedad en la que los ingresos se utilizan para satisfacer cualquier tipo de necesidad y también te priva del reconocimiento. Si alguien se acerca y te pregunta ¿a qué te dedicas? Puede ser un momento muy incómodo. Para muchas personas el paro es sinónimo de aislamiento social. No tienen el sentido de la comunidad o de la participación que pueden derivarse del trabajo. El Estado y las empresas trabajan estrechamente para garantizar que la economía sea rentable. Nosotros somos los dueños del capital y para conseguirlo deben disponer de una gran fuerza laboral que no pueda rechazar la opción de trabajar. Si no te esfuerzas lo suficiente por conseguir un trabajo entonces formas parte del grupo de los pobres eres un vago y no te mereces tener acceso a los recursos del Estado. Eso comenzó a pasar hace unos siglos cuando había asilos para pobres y personas consideradas perezosas a las que obligaban a trabajar en unas condiciones penosas. Vemos noticias que salen todos los meses en los medios de comunicación diciendo cosas como ¿qué haremos en el futuro cuando los robots hagan todo el trabajo y nosotros no tengamos ya que trabajar? Cuando escucho eso pienso bueno no seremos tan afortunados porque en realidad el principal objetivo de la automatización no es que tengamos más tiempo libre el objetivo es hacer que la producción sea más eficiente para que las empresas obtengan mayores beneficios las empresas se benefician reemplazando a los trabajadores humanos por máquinas porque éstas no necesitan descansos ni están sindicadas la razón por la que no vemos que la automatización se traduzca en una reducción drástica de las horas de trabajo es porque ese no es su principal objetivo me gustaría ver desaparecer ese trabajo aburrido pero lo que la automatización y los cambios tecnológicos han estado haciendo es aumentar la desigualdad hablamos de un problema de exceso de trabajo pero no es solo un problema cultural una especie de adicción al trabajo o un lapado de cerebro ideológico para que la gente se obsesione con el trabajo esto es un problema económico la gente trabaja demasiado porque tiene que ganarse la vida el conductor de Uber que conduce los siete días de la semana no lo hace porque culturalmente le hayan lavado el cerebro para trabajar tanto sino porque tiene que hacerlo es interesante que Keynes pensara que a estas alturas tendríamos una semana laboral de tres días y que el progreso humano se mediría trabajando menos y teniendo más tiempo más vida pero ahora especialmente en el Reino Unido la gente invierte el doble de tiempo en ir al trabajo a diario que en el resto de Europa esos desplazamientos en automóvil o en otros medios de transporte suponen un coste muy alto en carbono y un gran impacto reducir la semana laboral tendría un impacto positivo en el clima y permitiría mejorar el aspecto humano pocos dicen en su lecho de muerte ojalá hubiera pasado más tiempo en la oficina desde que me dijeron a la temprana edad de 56 años que posiblemente me quedaban días o semanas he podido reflexionar mucho sobre la calma y la aceptación de las cosas ahora vivimos en una sociedad en la que tener un trabajo es mucho más importante que disfrutar de tu tiempo y ese tiempo nunca lo recuperas sobre todo con los niños que crecen muy deprisa y cambian muy rápido y te pierdes momentos cruciales simplemente te pierdes lo más importante cuando ves a esas mujeres tan guapas y elegantemente vestidas con tanta prisa significa que están muy ocupadas que lo importante es ganar dinero sin vivir no puedo hacer esto según ellas porque tengo una cita de trabajo una fecha de entrega o preparar una reunión es una situación imposible creo que la gente no se da cuenta hasta que es tarde en el hospital tuve un momento de lucidez me di cuenta de que necesitaba ayuda porque no sabía vivir de otra manera sencillamente no sabía vivir de otra manera una de las cosas más increíbles cuando destrozas tu vida trabajando es que no tienes otra alternativa que llegar a la esencia de las cosas por ejemplo a qué dedicar tu energía yo me di cuenta de que no necesito tantas cosas regalé alrededor de un tercio de mis cosas adoro mi casa pero necesitaba liberarme de todo eso la gente está muy preocupada por el desempleo tecnológico por la idea de que las tecnologías de la automatización reemplazarán a los trabajadores humanos en ciertas áreas del mercado laboral en esa situación en la que el trabajo no funcionará como mecanismo de distribución de ingresos para todos necesitaremos otra forma de conseguirlo y una manera de lograrlo podría ser la renta básica universal la renta básica universal es una política que establece el derecho a que cada ciudadano disponga de suficientes ingresos para vivir no tienes que hacer nada para tener derecho a ella sería la misma para todos y estaría garantizada la renta básica nos permitirá a cualquiera de nosotros tomar decisiones sobre qué formas de trabajo de ocio y esparcimiento desarrollamos yo podré dedicar más tiempo a cuidar a mi abuela anciana por ejemplo podré dedicar más tiempo a cuidar de mi hijo pequeño y pasar más tiempo ayudándole con sus estudios y demás uno de los beneficios de la renta básica universal es que nos libera de la presión económica que tenemos cuando tomamos decisiones sobre dónde trabajar y cuánto trabajar con el respaldo de la seguridad económica podríamos tomar esas decisiones de una manera más autónoma y racional recientemente hemos constatado en algunas investigaciones qué sucede cuando la gente trabaja menos horas y efectivamente hemos podido comprobar que la salud mental de las personas sin empleo es peor el trabajo une proporciona una rutina ofrece experiencias valiosas y evita que nos preocupemos demasiado son muchos efectos positivos pero eso se puede conseguir trabajando un día a la semana a partir de ahí no parece haber ninguna diferencia el trabajo no beneficia pero tampoco perjudica hasta las 40 horas semanales eso nos da una imagen positiva de cómo podría ser el futuro si tuviéramos voluntad política para llegar a eso una de las críticas habituales a la reducción de la jornada laboral es que la gente no sabría qué hacer con su vida que el ocio nos haría caer en el vicio una objeción importante a esas críticas es que nunca hemos experimentado el tiempo libre de la forma en que los autores utópicos lo imaginaron que no sería como el que tenemos ahora sería un tiempo libre con los recursos adecuados un tiempo libre en el que una variedad de actividades ajenas al trabajo serían consideradas valiosas y útiles sería un tiempo libre en el que surgirían nuevos tipos de espacios sociales ahora estamos programados y entrenados para dedicar nuestro tiempo libre a actividades de consumo vamos de compras o de vacaciones a los lugares que se anuncian en el metro y será crucial que a medida que avancemos hacia una sociedad más orientada al ocio reconsideremos que es el ocio puede que implique hacer más cosas por nosotros mismos aprender a limpiar nuestras casas a cocinar a cultivar un huerto a arreglar los muebles o incluso hacer nuestros propios muebles cosas así creo que es muy importante que existan unos servicios básicos universales por ejemplo un nuevo sistema universal gratuito de cuidados infantiles imaginemos que también tuviéramos viviendas muy baratas energías renovables transporte público y wifi todo ello muy asequible o incluso gratis ese es el tipo de cosas que hacen que la gente pueda vivir con seguridad y que no se vea obligada a trabajar tantas horas como ahora el tiempo para pensar es uno de los ingredientes más esenciales de la libertad si consideramos el tiempo libre de esta manera entonces podríamos verlo como una cuestión de justicia distributiva igual que vemos el dinero como un asunto de justicia distributiva los gobiernos quizá deberían empezar a pensar en introducir políticas para que todo el mundo reciba su parte equitativa el tiempo para pensar es una de las víctimas de la cultura actual de jornadas laborales interminables y yo creo que ese tiempo es esencial para tener libertad para pensar en los roles que desempeñas en tus hábitos en tus prioridades ¿son tus prioridades? ¿las heredaste de algún sitio sin tiempo para pensar? la verdad no tenemos tiempo para reflexionar sobre estas cosas todas las culturas tienen tradiciones para parar la tradición judeocristiana tiene el sabbat un día de descanso de pausa o de oración la oración es la mejor forma de parar de estar presente de reflexionar o de salir de ti mismo de tu propia espiral económica egoísta y simplemente vivir el momento y tener una visión más amplia que no sean concluyente de esos Si nos preguntamos cómo hemos llegado hasta aquí, un factor importante del que no se habla lo suficiente son algunos de los instrumentos y parámetros económicos con los que medimos lo bien que nos va como sociedad. Y por supuesto uno de ellos es el PIB, el Producto Interior Bruto, que solo es el resultado de sumar todo lo que producimos. Y eso puede incluir armas, por ejemplo, y también las principales formas en que contaminamos el medio ambiente. No es un indicador de éxito, ni es un indicador del bienestar y la felicidad de la sociedad. No es un indicador de la salud de la población o de la pobreza infantil. De hecho, excluye todos esos elementos de la ecuación y lo agrava más porque trata a las personas como robots, producid, producid. Y cuando vivimos en una sociedad que envejece, en la que debemos cuidar a las personas, ¿qué es la productividad? ¿Que cada día haya más ancianos y les dediquemos menos tiempo? Eso deshumaniza completamente nuestra economía, que ahora mismo está impulsada por un objetivo que nos hace sentir mal. El problema que tenemos actualmente para crear un movimiento que nos permita organizarnos y recuperar el control en nuestros lugares de trabajo es muy grande. Ahora tenemos una cultura digital que nos anima a pensar de una forma muy individualista. Y el consumismo realmente nos impide tomar conciencia de nuestra relación con nuestros jefes, con el Estado, etcétera. Si vivieras en el sur de Estados Unidos en las décadas de 1940 y 50 y quisieras acabar con el racismo, por supuesto no serviría de nada que te quedaras en casa y no fueras racista. Tendrías que salir, movilizarte e intentar cambiar el sistema racista. No basta con modificar nuestro comportamiento individual. Tenemos que organizarnos para un tipo de sistema diferente. Eso será imperativo. Los países que han tenido éxito reduciendo la jornada laboral no lo hicieron confiando en la elección individual. Lo consiguieron mediante la negociación colectiva. Los grandes sindicatos luchan para que cada año, además de un pequeño aumento de sueldo, se disminuya unos minutos la jornada laboral. Con ese tipo de acciones colectivas como sociedad es como podremos reducir la jornada laboral para que beneficie a todos, no a unos pocos. Para facilitar este tránsito hacia una economía más ecológica o más humana, tendremos que pensar en regular la publicidad de manera significativa e incluso liberar el espacio público que ocupa ahora. Puede parecer una locura, pero se ha probado en varias ciudades del mundo con efectos increíbles. La industria de la publicidad absorbe la energía creativa de muchas personas con fines nefastos. Hay que liberar a los artistas de la necesidad de trabajar para esas empresas y permitirles crear un arte más humano y productivo para todos. Una de las cosas que he hecho ha sido hablar con muchas personas que decidieron dejar de trabajar o reducir radicalmente sus horas de trabajo. A menudo, una de las razones que lleva a cambiar es algún tipo de ruptura temporal con la vida cotidiana. De repente, todos los hábitos que tenías y que te parecían increíblemente naturales, los ves desde fuera y parecen algo que podría cambiarse. Vemos a personas que han superado la dinámica de vivir dedicadas al trabajo. Sufrieron una crisis en su vida, quizá tras perder a alguien que falleció joven, y eso hizo que valoraran de verdad qué era lo que estaban haciendo. ¿Realmente era eso lo que querían hacer? ¿Entregarse al trabajo el resto de su vida? Que una o dos personas reflexionen en mitad de una crisis y se enfrenten a ella, es una manera de ver que existen otras alternativas, al margen de montarnos en el coche o coger el metro e ir a trabajar todos los días. Podemos vivir nuestra vida de otra forma, y eso ha quedado claro para todos. La actitud de la gente hacia nosotras, las enfermeras, ha cambiado. Ahora, cuando conozco a alguien, me pregunta por mi trabajo, por lo que pasa en los hospitales, siempre es la primera pregunta que me hace la gente. De repente, nuestro trabajo es objeto de atención. Creo que nadie entendía realmente lo que hacíamos en los hospitales, y el COVID cambió nuestra vida laboral. Seguimos trabajando en el servicio de urgencias, así que hemos estado haciendo muchas más noches y fines de semana, y eso nos afectó notablemente. También tuvimos que decidir si regresar a casa. Durante tres o cuatro meses, algunas de mis compañeras solo vieron a sus hijos de lejos. Tuvimos que tomar esa decisión como familia, para intentar protegernos de la mejor manera posible. Aún así, volvíamos a casa cada noche para vernos. Tuvimos que tomar una decisión crucial. Tampoco teníamos alternativas. O cuidábamos de ellos, o nadie los cuidaría. Otra cosa que hemos descubierto durante la pandemia es quiénes son realmente los trabajadores esenciales. Y resultó que los trabajadores clave generalmente son aquellos a quienes llevamos mucho tiempo menospreciando. Son personas en las que apenas habíamos reparado, cuyo trabajo, esencial para todos los demás, apenas valorábamos. Son las limpiadoras o los repartidores. Las mismas personas que son zarandeadas por los gobiernos. Muchos son inmigrantes recién llegados a los países ricos. Y básicamente son ellos quienes mantienen a esas naciones funcionando. También hemos descubierto que muchos de los trabajos que creíamos que eran esenciales, en realidad no lo son. No son tan importantes para nuestro bienestar y para que el país siga funcionando. Hemos estado dando valor a los trabajos equivocados. Hay gente que dice que trabajar te hace feliz. Es una auténtica bobada. El trabajo no es algo que te dé la felicidad. Un trabajo es fundamentalmente un asunto práctico, funcional. Voy a trabajar porque necesito el dinero. Voy a trabajar porque eso es lo que debo hacer. Pero la mayoría de la gente hace cosas que le encantaría no tener qué hacer. En realidad, tener que trabajar reduce la posibilidad de que millones de personas desarrollen su humanidad. Da igual que sean cuatro, cinco o siete días a la semana. Sigue siendo un trabajo. Sigue siendo un trabajo. Y creemos que es lo más importante en la vida. Pero no lo es. En los últimos 40 años hemos olvidado que somos animales sociales. Nos sentimos mejor estando juntos, cuando nos conocemos y conocemos a nuestros vecinos. Y a ese mundo deberíamos aspirar. Pero la única forma de hacer eso es teniendo más tiempo para estar juntos y que podamos compartir más espacios comunitarios y más recursos públicos para poder establecer esa conexión humana. Creo que esta es una idea profunda. Podemos reducir la actividad económica en conjunto y al mismo tiempo ampliar nuestro acceso a los bienes sociales y vivir una vida mejor de la que tenemos ahora. Una vida más rica. Y a la vez, abordar el problema del colapso ecológico. En esa situación, todos salimos ganando. La forma más fácil de salir de esa rueda es intentar no esforzarse por nada. La mayoría de las cosas que hagas intenta hacerlas por tu propio bien. Si lo haces por otra razón, nunca llegarás a ninguna parte. Porque no hay ningún sitio al que llegar. Solo pensar, vale, ahora mismo estoy vivo. No son solo nuestros empleadores los que nos tratan como si tuviéramos un valor de utilidad. También nos vemos a nosotros mismos de esa manera. Y sin ponernos demasiado espirituales, creo que debemos aceptar que todos tenemos un valor intrínseco. Tienes que ganarte el sustento para poder vivir, pero no tienes que ganarte el sustento para ser valioso. Como ser humano, llegaste siendo valioso, digno, consciente y con alma. Y si puedes aceptar eso, todo cambiará. No son solo nuestros empleadores los que nos tratan como si tuviéramos. No son solo nuestros empleadores los que nos tratan como si tuviéramos.